Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde se encuentre este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, tréndele un pensamiento de fin de semana que este es el número 31 donde estaremos viendo Marcos 12 del versículo 35-44 y con esto vamos a terminar el libro de Marcos, esta sección del libro de Marcos y vamos a entrar al capítulo 13 que es literatura apocalíptica dentro del evangelio de Marcos. Antes de comenzar me gustaría decir algo respecto a algunas sugerencias que me han hecho. Primero, antes que todo te quiero darle las gracias a aquellos que se han tomado el tiempo de comentar en el blog, que no han sido muchos, pero al menos algunos cuantos, también más que todos los que comentan en el Facebook o los que comentan en el YouTube. Yo siempre en el YouTube, como usted le quiera pronunciar, yo agradezco mucho por ello. No niego que me gustaría ver más comentarios en el blog, pero gracias por dejarlo hacer y por dejar sus comentarios también. Yo les recomiendo que bajen el audio, que es como un podcast, es un programa y yo lo subo y usted puede bajar simplemente esto y lo puede ir. En los pensamientos de fin de semana últimamente no estoy poniendo tanto gráfico, pero hay veces que sí y yo lo menciono usualmente cuando lo hago. Lo que le quería también comentar es que muchas personas me han dicho de que quizás deje de estar hablando de ciertos personajes que en realidad a mí no me parecen y empiece a hablar mejor acerca más de lo que estoy haciendo, porque supuestamente hablar o opinar de las otras personas me toma mucho tiempo. Me gustaría decirles unas cosas. Primero les voy a decir cuánto tiempo me toma hacer un meme de X personaje que no me cae bien a mí. Lo más dos minutos. A veces que hacer un share o un compartir en Facebook toma un clic. Ahora, este pensamiento de fin de semana, por ejemplo, me ha tomado simplemente ponerlo junto tres horas. Escribir, estudiar, empezar con un libro, con el de Kinner, después estoy usando otro libro ahora de Andreas Kosterberger, que es un libro que también es una introducción. Y ahora he agarrado el libro también de otro, a Jesus and the Caspers, que es de otro autor. Y en esta ocasión, para esta nueva sección que vamos a ver de Marcos, voy a usar un libro de Bisley Murray, Bautista. Jesus and the Kingdom of God, lo estoy viendo ahorita, por eso es que estoy viendo así. Jesus and the Kingdom of God. Van a ser cuatro libros. Me toma bastante tiempo leer, querer poner mis pensamientos en orden, querer poner lo que estas personas quieren decir. Me tomó tres horas esta última vez con tres libros. Yo creo que me va a tomar un poco más con cuatro. De ahí es grabar esto, que puede ser media hora, cuarenta minutos. Después ir a poner la computadora, que puede ser otros treinta minutos cuando se traspasa. Después verlo de nuevo para editarlo. Eso puede ser el tiempo que quede y tú no tienes que estar parando, si tengo que poner alguna cosa. Después de editarlo, tengo que transferirlo al modo para subirlo al internet. Y también extraer el audio, que eso toma tiempo. Y por último, irme a acostar y dejarlo cargándose en el YouTube toda la noche. Todo eso toma tiempo. Así que, cuando me dicen, te tomas mucho tiempo para criticar a X persona, no, no me toma nada de tiempo, solo hago un clic. Pero el problema es este, de que como es algo rápido y algo bien pasajero, la gente se fija más. En cambio, esta clase de estudios que son, con todo más tiempo, que son más ordenados, que son más elaborados, aquellos que me critican no creo que están mirándolo. Así que, aquellos que sí miran esto, aquellos que sí se toman el tiempo de tomarse esto, yo estoy dispuesto a invertir mis cuatro, cinco, seis horas, para que usted pueda entender más el texto de Marcos, en este caso, o la nueva perspectiva de Pablo, o algún otro estudio que yo ponga en mi blog. Si a usted no le gusta ver que yo critico gente, no vea mi blog, no vea mi Facebook, váyase a mi blog, a loijobel.com. Ahí yo no critico a casi nadie. Pero si a usted le molesta que yo critique a ciertas personas, yo le invito muy cordialmente a que no siga mi blog, a que no siga mi Facebook. El Facebook no es para usted. El blog es el lugar donde yo doy estudios como este, y yo doy las cosas. Aunque sí, no lo niego, hay veces que yo comienzo conversaciones teológicas en Facebook o en Twitter, como lo que he acabado de comenzar, y lo que yo creo que lo va a hacer un estudio con respecto a, de que si los santos oran por nosotros en el cielo. Ya ha habido un hermano que me dice que sí, la mayoría dice que no, pero tenemos que ver los textos. Esas son las casas de conversaciones que a veces saco en el Facebook para ver qué es lo que están pensando los hermanos, y después me voy, y las hermanas, por supuesto, y me voy de vuelta a hacer algo, a hacer un estudio. También con el secesionismo, con el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo les invito que si ustedes desean solamente nutrirse de lo que yo estoy hablando, sin criticar casi a nadie, o sin agarrar a personal, como dicen muchos, cosa que no lo es, no me sigan en Facebook, así de fácil, se los digo, síganme en el blog que publico menos, pero publico con más sustancia, porque en Facebook es interminable una discusión, en cambio en el blog yo puedo explayarme, explayarme hemos dicho, y extender algo, y usted está seguro de que yo leí cosas para poder hablar aquí. Esa es una recomendación que les hago, porque muchos de ustedes se molestan conmigo, como lo repito, dicen que pierdo tiempo, cosa que no es así, ya perdí seis minutos de este video simplemente tratando de explicar la situación, seis minutos que pudiera yo invertir, ya hubiera estado invertidos en este estudio, pero es necesario aclarar qué es lo que yo hago. Primero, porque yo no quiero estar engañándolos a ustedes, segundo también porque muchos de ustedes están aportando, y le invito a aportar, al final ahí siempre está el espacio donde yo pido que aporten, que si quieren aportar a esto que estamos haciendo aquí, no solamente yo, sino que también tengo mi compañero John Paul, y John Paul no tiene nada de culpa a quien critico, y eso es lo que quiero decir, John Paul no tiene culpa a quien critico y a quien no critico, ese soy yo, yo soy el que me gusta criticar a ciertos personajes, yo soy el que no pasa a ciertos personajes, John Paul simplemente me pide que no critique tanto, pero simplemente yo a veces lo tengo que hacer, es una obligación, yo lo veo como una obligación, lo siento por aquellos que no les gusta, que critiquen a los personajes y quizás yo les cambie. Así que si alguna cosa que no les gusta, escriban a mí, a Luis Jovel, dejen el comentario en el blog, si usted no quiere que salga ese comentario, pues no lo publico, simplemente yo empiezo a escribirle por email. Así que eso es lo que quería aclarar, no me toma tanto tiempo criticar a otros, los leo y simplemente digo una crítica, tanto a veces sarcástica, pero a veces también una crítica más formal y más sólida en Facebook. Pero si a usted no le gusta leer esas cosas, pues le invito a que solo me siga en el blog y no me siga en Facebook. Eso, aclarando eso ya, entonces entremos a Marco 1235, vamos a leer el pasaje y yo estoy bien, me excita lo que estamos viendo ahora porque ya vamos a terminar la confrontación que Jesús tiene con los líderes del templo y con los líderes del pueblo y vamos a entrar entonces al apocalíptico, que a todos les gusta el apocalíptico. Dice así, Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y si David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, Tengan cuidado los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas sustentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagoras y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Y claro, la nueva versión internacional dice solo dos moneditas, después yo voy a explicar qué es la lepta. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Así que Jesús sigue criticando no solamente a los líderes del pueblo, sino que también sigue criticando a ciertos personajes dentro del pueblo. Seguimos viendo cómo Jesús confronta a los maestros de la ley y su comprensión sobre el Mesías en el capítulo 12, 35, 37, y sus prácticas y deseo de reconocimiento. Finalmente, Marcos cierra esta escena que comenzó en Marcos 11, 15, sacando a los vendedores del templo, termina alabando a una viuda. Marcos 12, 41 y 44. Los pasajes paralelos son Mateo 22, 41 al 46, y Mateo 23, del 1 al 12. Y el pasaje paralelo en Lucas está en Lucas 20, 41, 44 y 45, 47. Mateo no tiene el episodio de la viuda, pero expande la crítica a los fariseos. Bueno, 35 al 37. ¿Qué es lo que Jesús les pregunta? Mientras enseñaba en el templo, Jesús les preguntó, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que Cristo es el hijo de David? David mismo hablando, bueno, empieza a hacer la pregunta. Esta era una forma que los maestros judíos enseñaban poniendo dos textos y así resolver las aparentes discrepancias. Ya en el 35, Jesús se había llamado anteriormente hijo de Dios, en Marcos 10, 47, 48, y en Marcos 11, 10, y también en Mateo 1, 27. Ahora, Jesús afirma su identidad como el descendiente legítimo de David, según Isaías 9, 7, 11, 1, Salmo 2, Salmo 89, y Salmo 132. O sea que Jesús está diciéndole, él es el verdadero descendiente de David. Y una cosa que yo creo que lo voy a decir después, es de que al rey David se le consideraba el más grande personaje de la historia, el más grande hombre, ser humano. Y Jesús dice que él es descendiente de él. Jesús no es cualquier persona, para la mentalidad de él no es cualquier persona, es una persona importante. 36 y 37 dice así, Jesús dice que David habló por el Espíritu Santo, cosa que el mismo David dice de sí mismo en 2 Samuel 23, 2. Y eso es importantísimo saber que Jesús no está simplemente inventándose cosas, sino que él está repitiendo la palabra. Luego cita Salmo 110, 1. Para los judíos no había mayor ser humano que David, su rey, pero este David le llama Señor a uno de sus descendientes. La costumbre o convención social era que los hijos se referían a los padres como Señor y no al revés. Entonces, Jesús sabe y la demás gente sabe en las convenciones culturales. Y viene Jesús y dice de que mejor, o sea, que le dice, ¿cómo es que David le dice a uno de sus descendientes Señor? Otra cosa que es bien interesante es que Marcos está citando la Septuaginta. Aparente, eso que es diferente, es una lectura diferente al hebreo que vemos en el Antiguo Testamento. O sea que Marcos, recordemos que Marcos era una persona de que estuvo, le está escribiendo a romanos más que todo, a una audiencia romana. Por lo tanto, yo creo que también está hablándole a los de la diáspora, a los judíos que están dispersados en todo el imperio. Y por lo tanto, muchos de ellos no van a entender hebreo o no hablan hebreo y solo saben ciertas palabras o ciertas oraciones y por lo tanto tienen que usar la Septuaginta para mayor entendimiento. Esa es mi opinión. Puede ser otra cosa, pero eso es lo que yo quiero ver. En la literatura rabínica, este texto se le aplicaba a la comunidad escatológica. Dice el texto que le acabo de decir. Y allá, y como también al Mesías. O sea que, este texto de que está citando Jesús, tanto al Mesías como a la comunidad escatológica. Por eso es que yo les decía, les he dicho muchas veces, cuando Jesús se habla, se llama siervo, y es más adelante lo voy a decir, cuando Jesús dice que él es el siervo, es bien importante ver que los judíos miraban, y aún hasta el día de hoy miran al siervo del Señor, de Yahweh, lo miran como Israel, como el pueblo totalmente, no como un individuo. Ese individuo va a ser también el Mesías, ese siervo, pero es el pueblo israelí que encierra ese personaje como siervo. Los intérpretes judíos salían a unir versos que contienen palabras similares, dado que este texto menciona Señor. Y Jesús acaba de mencionar Señor en el pasaje anterior. Marcos puede estar reenfatizando la idea de Cristo. Recordemos, Shema Yisrael Adonai, Eloheino, Adonai, Señor. Y ese es el pasaje que acaba de pasar, y entonces viene Jesús y reenforza ese pasaje, citando a David en el Salmo 110, versículo 1. Es una forma rabínica, no es midrash, no sé cómo decirle porque no he leído o no he encontrado cómo decirle, pero es una estratega, o en inglés sé lo que quiero decir, un device. Es una forma que los rabinos hacían unir dos palabras de diferentes textos, o de textos cercanos uno al otro, para reenfatizar el punto que ellos quieren dar. También en Marcos 1.3 se le dice a Jesús, Hijo de Dios. Por lo tanto, este tema de Hijo de Dios, y recordemos que al final de la crucificación, que dice, y esto lo he dicho antes, que dice el centurión, dice, en realidad, este era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios, porque ese es en el griego. Era un hijo de Dios. O sea que, ese tema lo reconoce un centurión que está sirviéndole al César, que es considerado dentro de la sociedad romana como el hijo del Dios anterior. Así que todo esto, Marcos está escribiendo una carta muy subversiva. Bueno, el 38-40, cuando dice, Señor, tengan cuidado de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. El paralelo de Mateo describe más de lo que aquí se dice de los fariseos o maestros de la ley. Pero omite devorar. Son cosas que a mí me gustaría que usted aprendiera, igual como lo que acabo de decir en el Salmo 110, que se ve que es una lectura diferente a lo que Marcos pone, a lo que está en el texto hebreo más erótico que se usa para, en tanto la reina valera como la nueva versión internacional, que se usa para basar el texto en el tratamiento. Esas son cosas que no hay contradicción, simplemente están usando diferentes textos de diferentes manuscritos, mejor dicho, porque no había una uniformidad de lectura. Usted lee los rollos de los muertos, igual también hay diferencias, discrepancias, porque no había una, como dije, una uniformidad de leer el texto aún. Y aún no la tenemos muchas veces. Miremos la nueva versión internacional, la reina valera, Dios habla hoy, etc. Así que no es nada nuevo. Dice, a los de la ley les gusta pasearse con ropa ostentosa. La vestimenta es descrita en Mateo 23, el del 5, y es algo que lo diferenciaba del resto de la gente. Era la expectativa que se les pagara el respeto por ser personas honorables. Y la plaza era el lugar perfecto para eso. El saludo era rabí, maestro o padre. Y por eso hay que leer Mateo 23, vamos a leerlo también para que veamos qué es lo que ahí se está hablando. Mateo 23, si usted va conmigo, Mateo 23, versículo 1 en adelante, dice así, Después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos, no solo maestros de la ley como en Marcos, y los fariseos, tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerles, obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y porque no practican lo que predican. Hay un dicho que viene de la Biblia. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Jesús está haciendo una crítica. Usan filacterias grandes y adornan su ropa con borlas vistosas. Se mueren por lugar de honor en los banquetes. Se mueren. Jesús hace énfasis en la intención, en la necesidad de ser reconocidos. Se mueren en los banquetes y los primeros asientos en las sinahogas. Y que la gente le salude en la plaza y le llame Rabí. Pero no permitan ustedes que se les llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie de la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que les llamen maestro. O sea, Rabí, padre y maestro. Son tres términos que se les daban a los Rabís, a los maestros y padre, las personas que enseñaban al pueblo. Bueno, estos son tres términos que Jesús dice que no se les tiene que dar en el sentido. Claro, hay maestros en iglesia ahora. Es uno de los dones en Efesios 5. Pero en el sentido de que Jesús está criticando a aquellos que se mueren porque dice, que dice, así que ustedes deben obedecerles todo lo que ellos digan, pero no con lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y los ponen sobre la espalda. Los demás para ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarla. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Entonces, maestro tiene que ser así. Dice, bueno, pero sigamos acerca del padre. Bueno, ya terminó el padre. Diez, ni permitan que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante de ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Y ahí empieza, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran las demás el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto o un prosélito y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Yo creo que es una crítica de las que a mí me gustan hacer. Mucha gente, cuando ahora está oyendo un predicador, J.D. Ho, está en inglés, no van a conocer ustedes, es medio famoso entre los botitos del sur, porque si yo creo que critico yo, ese hombre critica mucho más. J.D. Ho estaba criticando a los botitos del sur y él habla acerca de todo eso, estaba celebrando que había una persona que se convirtió al secesionismo por medio de él. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando alguien dice ah, convertí al secesionismo, lo hacen dos veces reo del infierno. Y una cosa también que tenemos que ver, para el conocimiento de todos, es que este pasaje de Mateo es visto como uno de los más antisemitas del Nuevo Testamento. El 39 dice, en las sinagogas usualmente la gente se sentaba en el suelo, mientras que los maestros se sentaban en bancas. Alrededor de la pared, o en las plataformas que ahora muchas iglesias hacen sentar a sus pastores. Si usted recuerda, está el pastor sentado, o están los pastores, personas sentadas atrás, y está el de la granza adelante, o están los ancianos sentados y está el pastor predicando, así como se sentaban ellos. Esto les da, esto les da estatus. El 40, la NBI, la NBI traduce mejor la palabra devoran, traduciéndola como apoderan. El abuso de las viudas está prohibido en el antiguo testamento. Esto se refiere a Éxodo 22, versículo 21-22, Deuteronomio 10-17, 24-17, Isaías 1, capítulo 1, versículo 17, y 23, Isaías 10, 1-4, Ezequiel 22-7. Jesús no está en contra de oraciones largas, porque ahí habla de que hacen oraciones largas, pero si estas se hacen para ser vistos, eso es lo que Jesús está. Jesús no está en contra de oraciones largas, la gente ha estado orando toda la noche, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Para ser visto, para contarlo, o porque genuinamente lo quiere hacer? Acá vemos una condenación similar a los que los profetas del antiguo testamento hacen, Amós 2-7, y Amós 8-5-6, y como Jesús se pone del lado de los que no tienen ningún poder económico en Isaías 1-7, su castigo será duro. Ver esto es un poco diferente, porque cuando termina en el 40, se apodera de los bienes de las viudas, ah, o sea, son malos, sí, pero estamos hablando de personas que no tienen otro ingreso más, como en aquellos tiempos ahora también, se ve mucho eso, que ya no tienen ingreso, por lo tanto, no tienen que quitarle sus bienes con lo que pueden vivir. Y vamos ya terminando. Ya me está terminando la pila también, estoy viendo aquí la pila del micrófono. Las viudas. Viudas vuelven a ser mencionadas en la narración aquí y en Lucas, pero no en Mateo. Estos depósitos, estos depósitos estaban, los depósitos en Mateo, estos depósitos estaban en la corte, estos depósitos, refiriéndome a donde tiraban, como dice, donde el templo, muchos ricos, observaban como la gente echaba, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, entonces ahí estaba Jesús, y estos depósitos estaban en la corte de las mujeres y tenían la forma de chofares, otro peta, o sea, que donde estaba todo, donde sale el sonido, la gente ponía el dinero ahí, y ahí, porque si pone el chiquito, imagínense, no se pueden entrar todas las monedas, mejor ponen un gran chofar ahí, donde se puedan poner todas las monedas posibles. La gente tiraba, por eso es que no se pueden tirar ahí, por eso uno entiende ahora, si son chofares, entonces si fuera una cajita, o una cosa donde se pone la monedita, no se puede tirar, echaba, porque dice aquí echaba, pero en el grego se entiende como tirar, tiraba sus ofrendas, según la Mishnah, habían cofres con estos chofares, designados para diferentes usos, lo que la viuda daría sería para la ofrenda voluntaria, los ricos podían dar una gran cantidad, el versículo 42, moneditas, dos blancas, o sea, un cuadrante, estas son leptas, así se llaman, un leptón, leptas es en plural, y leptón es uno, es la moneda de menor valor, para apreciar esto, veamos lo siguiente, dos leptas hacen un cuadrante, la más pequeña, las monedas romanas, cuatro cuadrantes, era un azarión, que valía una décima, un diecisíavo, bueno, una décima, una, de dieciséis, siavo, de un denario, que era lo que ganaba al día, la gente, según Mateo 22, o sea que, imagínense, un denario, yo gano, digamos, uno, no, yo gano, una persona que gana 140 dólares al día, imagínense, de que, un dieciséis, el, un dieciséis por ciento de eso, usted saque su cuenta, eso es lo que esta mujer, apenas ni eso tenía, tenía muy poco de eso, así que, esto es lo que ella está poniendo, Jesús no ve, por lo tanto, cuánto damos, sino cuánto sacrifico, sacrificamos al dar, eso es lo que Jesús está dando, no es cuánto damos, sino cuánto sacrificamos, a dar, con esto termina la crítica de Jesús a los del templo, comenzando en Marcos 11, 15, y termina en una forma positiva, para los pobres, yo creo que Jesús, se identifica con los pobres, y esto, esto no es teología de liberación, simplemente es el texto, y Lucas, se conoce, el evangelio de Lucas, como un evangelio, donde Jesús se solidariza, mucho más, que Marcos y Mateo, con los pobres, con las mujeres, con los niños, con los destituidos, es algo que no oímos muy frecuente, pero es una realidad, hermanos, me gustaría una vez más, los llamo, a que dejen sus comentarios, tanto en YouTube, en Facebook, si usted quiere seguirme en Facebook, no hay problema, yo le dije que no me sigan, si no me mucho crítica, pero si es lo que usted tiene disponible, pues síganme en Facebook, en Twitter, y también, pero primordialmente, en mi blog, en louijovel.com, me gustaría que dejaran sus comentarios, también, les agradecería su aportación económica, si están ustedes, y ahora, que ya terminamos, esta sección del libro Marcos, vamos a entrar ahora, a ver a Marcos, a un Jesús apocalíptico, algo que a mucha gente le va a gustar, así que, si usted le ha ayudado estos estudios, estas exposiciones acerca del texto, yo le invito a que invite a otras personas, a invitar a otras personas que oigan, comparte este video, comparte este audio, comparte esta entrada del blog, comparte esta entrada del Facebook, comparte esta entrada del Twitter, o cualquier otra plataforma que usted use, para poder otros oír lo que estoy enseñando, lo que estoy exponiendo, vamos a hablar del apocalíptico, dentro de Marcos, que es, vamos a hablar del género apocalíptico, como es que Jesús, dentro de su contexto, lo pone, y lo explica, y como es que a veces, muchas veces, hay tantas diferencias de interpretación, pero, esa es la, la intención del apocalíptico, de que está dirigido a una comunidad, Marcos, es que le dole a una comunidad, específicamente, a los humanos, o a los que están en la diáspora, y por lo tanto, quiere que entiendan ciertas cosas, yo les invito a que, que sigan estos videos, a dejar su comentario, a aportar, y también, a poder orar por otras personas, para que puedan seguir haciendo esto, que les bendiga, y hasta la próxima. Un recordatorio, el lujovel.com, no es gratis, lujovel.com, se paga, lujovel.com, necesita también, recursos, como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros, o revistas, para sacar estos estudios, y necesita también, fondos, para poder ir a seminarios, o también, seguir estudiando teología, así que yo le invito, de que usted puede apoyar, en patreon.com, puede apoyar, 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes, y si quiere, 100 dólares al mes, pero también puede apoyar, por paypal, ahí puede poner, el monto que usted quiera, que usted disponga, y claro, se lo vamos a agradecer aquí, tanto mi persona, como John Paul, lo que los otros dos hacemos, con ese dinero, es comprar libros, pagar, en mi caso, pagar las clases que tengo, que tengo en el seminario, para poder, así, llenarme más de la palabra, para enseñarle más a usted, así que, yo le invito a, apoyar a luijoel.com, en lo que usted pueda, patreon, es la mejor opción, no tiene que pagar, 100 dólares de una sola vez, sino que, puede poner, que se deduja, de su tarjeta, o de su banco, cada mes, un monto que usted disponga, así que, le invito a apoyar, luijoel.com.